Hey, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Heriberto Telles y yo les voy a hablar un poquito de lo que hacemos aquí en Éximo, nos encontramos en las oficinas. Yo pertenezco al equipo de Red de Redes, trabajo muy de cerca con Mónica y todo el equipo, entonces yo les voy a explicar un poquito de lo que hacemos aquí como Red. También yo pertenezco a un subgrupo que se llama Quinto Elemento, en donde yo estoy a cargo de hacer, personalmente mi trabajo es hacer llamadas, hacer visitas y exclusivar. Actualmente tengo tres meses de experiencia, yo empecé en ceros, no sé nada de, como asesor inmobiliario no sabía nada, más bien ahorita ya me estoy capacitando. Hasta el momento he logrado seis exclusivas, ya tuve mi primer cierre y las actividades que me han llevado a tener estos resultados son, claro, la ayuda de mi equipo y hacer 15 llamadas diarias, hacer cambaseo, llamar a mi círculo de influencia, hacer siembra y todas estas actividades que aquí nos hemos implementado como equipo y nos han enseñado. Entonces yo les estoy invitando a que pertenezcan a la mejor red de asesores inmobiliarios de México, además contamos con la más alta tecnología que tiene Néximo. Néximo es el Uber de las bienes raíces, tenemos una área de captación donde ya no es necesario si no queremos ir a hacer peinados, esta plataforma, este CRM tan poderoso nos capta propiedades donde nosotros tenemos que llamar y el trabajo ya es nuestro. También nos ayuda con procesos y nos ayuda con el tiempo. Cabe mencionar que también tenemos un equipo legal, fiscal y contable donde siempre nos están acompañando y tenemos las operaciones más seguras. Bueno, eso es todo de mi parte, así que los invito a que pertenezcan a nuestro equipo y los esperamos con los brazos abiertos y con la mejor energía para tener los mejores resultados.